Melodía. José Feliciano. José Feliciano, que dijo mi gente, tablero, por ronda doble, tablero musical. La Pagotada, listo. Vamos a ver entonces. Ah, caramba, vamos a posiciones. José Feliciano nos va a regalar un poquito de su arte. Con ustedes, José Feliciano, en Mi Gente Dice. Un aplauso para el amor, para todos los que extrañan, para todos los que sienten, para todos los enamorados. Dice así. Cuando pienso en ti, recuerdo que contigo conocí el amor. Me sangran las heridas que dejó, que haré sin ti. Melodía, Mister Anémico. Ah, ya, ya. Esa es. Está fácil, pues. Esa es, pues. Esa, 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 la que te dije. ¿Cuál? Temprano, ¿te acuerdas? Sí, claro. Esa, la que, de lo que te falta. ¿La que me falta? La que te falta. ¿Y qué me falta? Es querer. Mon Laferte, tu falta de querer. Mon Laferte, tablero, por ronda doble, tablero. Nos canta en el escenario. Qué rico, la verdad. Escúchenla, disfrútenla. Oriana Montero, Mon Laferte. Mon Laferte. Muy profundamente, para olvidar. Quisieras a la muerte, para no pensar. Me borro pa' quitarme esta amargura. No, 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 no. ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía sobornar tu tanta falta de querer. Hace un mes, solía escucharte y ser tu cómplice. Yo pensé que ya no había nadie más que tú. Yo fui tu amiga y fui tu compañera. No, 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 no. ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo no podía sobornar tu tanta falta de querer. Apoteósito. Mon Laferte. Sayán, que dijo mi gente por la más golpeada. Sayán, 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 Sayán. ¿Cómo fue que me dejaste de amar? ¡Hablando de Sayán! ¿Cómo fue que me dejaste de amar? ¡Soy a faltar, pues! ¡Soy a faltar! ¡Soy a faltar! ¡Soy a faltar! ¡No! ¡Ah, no! Piensas que no he sido sincero, sé que piensas que ya no tengo remedio, pero ¿quién me iba a decir que sin ti no sé vivir? Y ahora que no estás aquí, me doy cuenta cuánta falta me haces, si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé, aún con las puertas de mi corazón, para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, aunque has hecho crecer, es que no soy el mismo de ayer Que un día es un siglo sin ti ¡Omigo! ¡Ocha ya! Si te he fallado te pido perdón de la única forma que sé, abriendo las puertas de mi corazón, para cuando decidas volver Afuera nada se ve, solo la luz de los autos que alumbran los charcos, un poco mi fe Quisiera verte llegar, bajo una lluvia Aunque no sea diciembre, tampoco sea viernes, quiero celebrar la primera vez, la segunda y mi gente, como dice mi gente Y como olvidar lo que vivimos, apapichao, apapichao Lo que sentimos, los besos compartidos, tantos sueños que ahora se han dirigido Y como olvidar, como olvidar, como olvidar que te llevase mi corazón Amar y querer, para todo el Perú Y que el escenario nos va a cantar José José Pero pocos sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir, querer es gozar El que ama pretende servir El que ama su vida la da Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir Y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer El querer Pronto puede acabar El amor No conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar Y el que quiere No lo da, todo lo da el final es que todos sabemos querer pero pocos sabemos amar ¡Tremendo! ¡Sandro! Tablero musical Melodía Ya Montaner ¿Qué está al oído? ¿De arranque? ¿Estás seguro? Por supuesto Esa es Me va a extrañar ¿Estás seguro? Por supuesto Convencido ¿Qué dice el público? ¿Está o no está? ¡Sí está! ¡Sí está! ¡Sí está! Ricardo Montaner Tablero ¡Ahí estamos! Hoy nos canta Nos canta Gana el escenario Ricardo Montaner ¡Cua. López Gana el escenario Internet A la mañana Me va a extrañar al despertar, en sus paseos por el jardín, cuando la tarde llegue a su fin. Me va a extrañar al suspirado, porque el suspiro será por mí, porque el vacío la hará sufrir. Me va a extrañar y sentirás que no habrá vida después de mí, que no se puede vivir así, me va a extrañar. ¡Hoy! ¡Ahora, ahora! ¡Vámonos! ¡En mi gente dice! ¡Nos canta Yuri! Lástima, demasiado bonito para ser verdad. Lástima, que las cosas así siempre acaben más. ¡Vamos, arriba las manos! ¡Arriba las manos! Lástima, que las cosas prohibidas no puedan durar. ¡Oh, no! ¡Aún toca nomás, toca! Que parar el mundo... Tengo permiso hoy día. En la noche ya... Ya tú sabes, ya tú sabes. Vamos a ver si te la sabes. ¡Hoy! ¡Que no quieres saber más de mí! ¡Hoy! ¡Que me toca perder! Voy a engañarme a mí misma y gritarme al espejo que ya te olvidé. Y si los años me dan la razón, tú al final ya verás. ¡Eh! Ese espejo ya roto y marcado los años que no volverán. Y cuando quieras gritar, como yo lo hice esa vez. ¡Felicitas! 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 Y entonces... ¡Sólo entonces! ¡Ya orarás! ¡Felicitas! ¡Felicitas! Llorarás Doblé las piernas por un randito Gracias Por ese palpitar Que tiene tu mirar Yo puedo presentir Que tú debes sufrir Igual que sufro yo Por esta situación Que nubla la razón Sin permitir pensar En qué ha de concluir El drama singular Que existe entre los dos Tratando, tratando singular Tan solo una amistad Mientras en realidad Se agita la pasión Que muerde el corazón Y que me obliga a cambiar Yo te amo Yo también Yo te amo Tus labios de rubín De rojo carmesí Parecen murmurar Mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Parado frente a ti Yo me siento desangrar Sin poder conversar Mira tratando Tratando de decir Tal vez Tal vez era mejor que yo Que me marché Que me marché de ti Para no vernos más Total ¿Qué más me da? Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin Podré gritar Yo te amo Yo te amo Mi gente quiere gozar Mi gente quiere ganar Con un corazón tan leve Que no paro de soñar Veníte mi gente Oh, hey, oh, hey Oh, hey, oh, hey Oh, hey, oh, hey